¡Ajá! Les quiero contar algo. El Club de los Tigritos nos dejó muchas risas, muchos recuerdos, incluso un icónico baile que todos nos aprendimos cual coreografía de TikTok, aunque ni siquiera existía esta red social, ¿verdad? Exacto, exacto, eso es lo que voy a decir. Todavía las redes sociales ni pensaban existir. Bueno, Mari, nosotros todos nos aprendimos ese baile y ni siquiera el TikTok existía, pero a mí me gustaría que ustedes nos enseñaran a nosotros la coreografía y nosotros les enseñamos a ustedes la coreografía que nosotros tenemos acá en Portadas al Día. Exacto, pero bueno, chicos, vénganse por acá, vénganse por acá. Ok, ok, pero antes, antes, yo por supuesto que no les puedo decir nada en la parte anterior, quiero darles gracias por estar acá en Portadas al Día, las quiero, las adoro, mucha gente creció con ustedes, yo era más grandecita cuando estaba en el Club de los Tigritos, pero yo debo decir que mi primer programa de televisión lo hice con Yalimar, y quiero muchísimo, así que me encanta que estemos juntas en este programa. A mí también, Mariela. Me encanta este reencuentro. Casi, casi. Casi que entras al Club de los Tigritos. Casi, casi, chicos. Lo que pasa es que no se aprendió el baile. Ay, no me entiendo. Hoy lo aprendemos. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién lo diría? Ok, ok, vamos primero lento. A ver, por favor. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Hasta ahí. Hasta ahí. Otra vez. Otra vez. Otra vez lento. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Ya, ya. Ya, 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 ya. No, no, pero más ahora es con el ritmito, con la velocidad correcta. Es rápido. Es rápido. Ay, Dios mío, pues toca con él. No está fácil. Mira, Pabrita. El paso no está metido. Sé que acaba de ser. Pero que ve, no, ve. Va, 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 va. Dale. Ok, ok. Venga, colóquenla en la musiquita y ya ve. Es el principio. Es el principio. Los quiero cantar. Ahí va, ahí va, ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. ¡Ajá! ¡Bien! 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 Yo te lo dije, era rápido. Yo siento que me acabo de triunfar. Vamos otra vez. Otra vez, ok. Es muy aburrido y más tan diversión. Únete a nosotros y tendrás la solución. El club de los tibitos tiene toda la emoción. Dale libertad a tu imaginación. Baila a casa y salta, vive la aventura. Llena tu sonrisa y tu guión de los guías. Vive la alegría, besame tu fantasía. Y rugen, rugen, rugen. El club de los tibitos tiene un mundo de emoción. Y tú puedes disfrutarlo por la mejor televisión. ¡Qué belleza por esta coreografía! Y por supuesto, pasar estos pasos con todos ustedes. Dios, quiero llorar, en serio. Lo más cerca que hemos estado de haber sido el club de los tibitos. Lo estamos logrando. Lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Bueno, es un momento en que ustedes aprenden de nuestra coreografía. Nosotros serán puro colágeno. Atención de portadas al día, se las queremos mostrar. No somos tan buenas o buenos bailarines como ustedes, pero vamos a darle. Por favor, sigamos a manejar. Ustedes pónganse un poquito para adelante y nosotros así para copiarnos. Mi nombre es Braille Murea. Pero de verdad, Leo, la va a mostrar que es el más perdido de todos. Ok, ok. Yo voy a hacer el intento, pero yo lo hago con las dos manos. Esto es bueno. Ok, vamos a ver. Vamos, pues. Portadas al día, despierta soñando. Portadas al día, pa' despertarnos gozando. Ok, ok, ok. Y después se repite. Ustedes adelante, chicas, adelante. No, pero ya va, con mi monitor aquí y yo un monitor acá, por favor. Ajá, acá. A ver, a ver, la chula. La mano derecha. Listo. Adelante. A ver. 5, 6, 7 y. Portadas al día, despierta soñando. Portadas al día, al día, pa' despertarnos gozando. Portadas al día, despierta soñando. Portadas al día, despierta soñando, portadas al día, pa' despertarnos gozando. Portadas al día, despierta soñando. ¡Portadas al día, despierta soñando! ¡Portadas al día, pa' despertarnos gozando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!